No, bien, el equipo lo veo bien, con mucha gana, trabajamos muy bien la pretemporada, hicimos unos partidos bárbaros y bueno, creo que tenemos un par de amistades más para ir definiendo algunas cosas, algunos errores que tenemos y bueno, nos va a servir para el inicio del campeonato. Se ve que cada minuto, cada vez está mejor el equipo, mis compañeros anímicamente están muy bien, bueno, por lo menos se nos dio hoy y pudimos ganar, y me hubiera gustado poder haber jugado de estope por izquierda, pero bueno, Florian me mandó por volante por izquierda, bueno, por lo menos me quedó mi pierna para poder jugar por ese lado, pero bien, tranquilo. El equipo viene siendo maduro, cuando se juntan a jugar los jugadores de buen pie, aparece el buen fútbol y cuando hay que defender aparece el espíritu combativo para defender el cero, así que estoy muy contento con eso, son muy solidarios y es un grupo humano que va creciendo día a día. Los chicos que van demostrando en la semana tener buen rendimiento, se les va dando más minutos, así que tengo un plan del amplio, todos quieren estar, todos se esfuerzan para hacerlo y bueno, estamos contentos por eso. Gracias.